Hola amiguitos y netecitos otra vez con ustedes No he tenido tiempo de poner una cortina ahí porque entra mucha luz, pero mucha, mucha Así que no he tenido ni necesidad de poner mis luces, ni nada Pero voy a poner una cortina y no sé, voy a comprar la ola que tenía Que tenía un poco que le había comprado Bueno, fui el fin de semana con mi familia a una tienda de antigüedades Esa tienda estaba grande, grande, grande y tenía muchísimas cosas muy bonitas Muchas cosas pues de hace muchísimos años y cosas muy, muy buenas Y bueno, estando ahí pues uno se le va la mirada con tantas cosas que venden Tantas carritos antiguos, carritos de niños, juguetes, bueno juguetes son carritos Pues, cunitas que ellos fabricaban, una madera, madera muy buena Y mesitas para niños, sillitas, cunitas que ya les dije Bueno, cantidad de cosas que uno se queda, uno se quisiera uno transportar al pasado, ¿verdad? Y encontré unas revistas, bueno solamente compré dos Pero ahorita les voy a mostrar una Que la tengo que agarrar con cuidado porque si la agarro así mal se me puede ver Esta revista es del año de 1945 Miren, aquí levanto un pedazo Esta es la parte de atrás de la revista Son, pues, algunos son anuncios de películas, de anuncios de ventas Y esta es la parte de adelante Ahí pueden mirar el año Aquí es el año 1945 Pueden ver como eran las revistas en ese tiempo Y no tenían, casi no tenían color Y había muchas así que no supe cuál agarrar así que elegí esta Aquí se me estaba despegando, se me estaba rompiendo Y le puse el té, ahí pueden ver aquí, miren, aquí está el té que se lo puse Miren lo que anunciaban, son unos zapatos muy bonitos Se los pueden ver Anunciaban la venta de zapatos Si los ven, si los ven, están preciosos Miren abajo, es un rojo con azul Muy, muy bonitos Y acá Acá también anuncian baile Este, este, patinaje, baile A ver, a ver, a ver, esto que es Es como anuncian algo así como Como películas, como cines ¿Ven? Lo voy a voltear otra hoja A ver Esta es una anguía Esta es una anguía Creo que de lo que trae, no sé Y esta acá atrás También son de portadas Como portadas así Bueno, esta es de la revista, pero No sé, como que anuncian películas o qué sé yo Lo voy a voltear La hoja que sigue Acá está este franco y negro Vean Hay muchos artistas que la verdad No, yo no conozco No conozco Aquí me recuerdo Esta Esta es una pomada Dice que es Como Transpirante como para Las axilas o algo así Y también La hoja y como que se quiere despegar Si quiere despegar la hoja Aquí sale también Esta es Ya es mafata Si no me equivoco Bien 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 Como les digo, este libro está muy, muy, muy antiguo. Vean los anuncios de antes, de ese tiempo. Vamos a voltear la hoja. Vamos a voltear la hoja. También si esta revista ya no me sirva, les van a seguirla viendo porque cada que les doy vuelta siento que las hojas se están despegando. Aquí está un burrito. Creo que es burrito, a ver, déjenme ver. Porque solo me equivoco y me regañan ustedes. A ver, a ver, a ver. Yo creo que sí, que lo hice. Pero para mí que es un burrito. Ups. Ok. Y estos son unos soldados. Soldados. Se escucha ruido porque parece que están viendo la televisión en la sala. Espero que no se escuche muy, muy fuerte. Es que me hubiera gustado que la televisión estaba de colores, pero no. Blanco y negro. Así era, blanco y negro. Esperamos que las hojas se ponen sobre la puerta, porque no se suena. Voy a soltear las hojas. Vas a voltear. Espero que no se escuche muy bien. Muy fuerte, muy fuerte. Solamente les voy a mostrar algunas hojas, no todas, ¿ok? Las notas como... Yo lo estoy viendo a través de la pantalla, pero para mí la revista se ve al revés, así que si me equivoco. Ustedes comprenden, ¿ok? Bien. Aquí está una artista. No sé, está fumando o tomando algo, yo no alcanzo este inquieto, ya ven, ya ven. Oh, está fumando. Bien, donde tiras la saliza de su cigarro, ¿ok? Vamos a ver otra, 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 otra. Aquí está una muchacha. En su recámara. No sé qué anuncia ahí, pero ustedes vean. Está buena la revista, pero no se puede contar unas páginas a color. Miren, esta salió a color, no sé cómo la hicieron. Esta salió a color, no sé cómo la hicieron. No sé, no sé cómo la hicieron. No sé, soy yo. Ese soy yo Vamos a ver Vamos a ver Aquí están posando De ropa Aquí están las modelos Posando La ropa de antes Miren que bonita ropa Ok Miren sus zapatos Que bonitos Su bolso de mano Acá sombreros elegantes Fíjense Bueno yo vi tantas cosas Tantas cosas que Que me hubiera gustado Haber comprado más Ops Ya no luchas Pero Ok No sabían que Que agarran Así que agarran esta revista Sí Ok La revista de niños O sea Miren Miren Es Ok, déjenme ver qué más encuentro, qué más encuentro de... ...este a color, mirame blanco y negro, creo que no me gusta. Está bonito, pero también el color se ve mejor. Es de pura moda este libro, esta revista, para moda, pura moda. Y también les quiero comentar que este libro, esta revista contó 15 centavos de ese tiempo. Dice que costó 15 centavos y 20 centavos en Canadá. 15 centavos. Miren este lado de la revista. Aquí están anunciando unos perfumes. Según están baratos, vean lo que costaba. Muy baratos, baratos. Ok. Bueno amiguitos, me despido de ustedes. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video que cuídense mucho amiguitos. Los quiero mucho. Y hasta la próxima. Hasta pronto. Chau. Chau.